Vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que pa' ver, y la cosa hacía así Yo comí a este barrio, y me hablé de hacer Pensé que todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando ¿Y qué estaba soñando? Oh, 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 de qué me andaba quejando No sé qué estaba pensando, hoy pasé el amor pateando Oh, 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 me enamoré, me enamoré Lo vi solita y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más rendonita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quiero otro rollito Contigo entendrí que, hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy iniciando Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 nos vamos entusiasmando Todo no va resultando Que bello estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solita y me la sé Me enamoré, me enamoré Mira que cosa bonita Que boca más rendonita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quiero otro rodito Nunca creí que fuera así Como te fijas en mí Toda una noche lo pensé Me enamoré, me enamoré Lo vi solita y me la sé Me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira que cosa bonita Que boca más rendonita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Y bailé y me enamoré Nos enamoré, me enamoré Nos enamoré, nos enamoré Un mojito, dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro rodito Me quedo otro rodito Nunca creí que fuera así Como te fijas en mí Toda una noche lo pensé Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gracias.